La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la detención del repartidor de la aplicación Uber Eats, que fue captado golpeando un auto que circulaba en calles de Polanco en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. A través de Twitter, la dependencia detalló que derivado de la denuncia ciudadana en redes sociales, la persona que aparece en la grabación ya fue detenida. En redes sociales, la usuaria Mirna Riazola Lujambio denunció la agresión de un presunto repartidor por aplicación y muestra un video grabado con el celular de una de las víctimas en el que se observa al sujeto golpear en tres ocasiones con el puño, un vehículo que se encuentra frente a él. Mirna contó que en el interior del auto se encontraba a su hermano junto con su familia, por lo que en el video se escucha decir a una de las víctimas, tranquilo, podoque, no pasa nada, tranquilo. Y luego se escucha el sollozo de una menor. También quedó registrada la llamada en la que se denuncia el hecho. Mientras el conductor del auto continúa avanzando, el repartidor lo persigue y golpea con su casco el costado del vehículo. La menor que viaja en el auto continúa llorando y diciendo, mami, tengo miedo al ver que el repartidor lo sigue.